Hace tres años empezamos con el nacimiento de la marca, el año pasado hicimos un lanzamiento ya muy potente con toda la gama de productos nuevos, especialmente el formentor que tiene que marcar un poco el antes y el después para la marca y este año el 21 es el del impulso. Cupra tiene tres ingredientes, diseño, tecnología y rendimiento, esos son los pilares básicos de Cupra y la gente lo que le gusta es que es una propuesta al mercado diferente, fresca, donde hay un diseño con muchísima personalidad, es diferente a lo establecido y realmente es algo que hace ilusión, que vuelve a reconectar al conductor con el automóvil, con ese placer de conducir. Al final yo creo que la decisión de compra de un automóvil es muy emocional, las sensaciones juegan un papel fundamental y de alguna forma es como enamorarse de algo y yo creo que no conozco a nadie que se enamore con el corazón, o sea, se enamora con el corazón y no con la cabeza. Este modelo de 150 caballos, tanto en cambio manual como automático, pues pretende ser el acceso efectivamente a las sensaciones Cupra, al mundo Cupra, sin renunciar a cualquiera de estos elementos que te comentaba antes de diseño, tecnología y rendimiento, pero sí a un precio más accesible, que nos permite atraer a mayor número de clientes. El precio de la lista son 31.670 y con promociones que hay vigentes estaría por debajo de los 30.000, con un equipamiento potente, anhel de diseño con todos los elementos que tiene también el 310 caballos, excepto las llantas y con unos paquetes de equipamiento muy interesantes. Y ahora estamos desplegando el resto de motorizaciones, incluyen este gasolina, dos variantes de híbrido enchufable, una con 204 que estará por debajo de 39.000 euros, un precio también muy interesante, 245 caballos híbrido enchufable y luego a continuación las mecánicas a diésel y luego la semana que viene hablaremos de alguna novedad más que completará la gama por mentor, en este caso incluso más arriba. La red de contesionarios es un activo para nosotros importantísimo, porque al final es el punto de contacto con el cliente, de alguna forma esa promesa de marca que lanzamos a un mercado se tangibiliza en lo que es la relación del servicio que el contesionario da a los clientes potenciales y tenemos una estrategia de una red exclusiva e independiente, vamos a terminar el año con casi 100 puntos de venta exclusivos a Cupra y además tenemos un plan de negocio con la red para que esto además tiene que ser un negocio pues rentable y sostenible a largo plazo para ellos. El hecho de tener la capacidad en un mercado maduro y competitivo como el automóvil, el lanzar una nueva marca, una marca española, creo que es una ilusión que cualquier profesional del automóvil desearía estar, con lo cual me siento orgulloso, motivado y con muchas ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!